Oh, quiero bailar, sí, quiero bailar con el sol, yo, de todas las maridosas contigo. Cada día en tu jardín te veo hermosa, como por la plantilla y el mariposa, como por la plantilla y el mariposa. Tú me llames bailar entre tus rosas, una tarde como ayer, maravillosa. Dime si tú quieres bailar con el sol, de todas las mariposas, conmigo. Quiero bailar, sí, quiero bailar con el sol, sí, de todas las mariposas, conmigo. La, 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 la. Quiero bailar, sí, quiero bailar con el sol, sí, de todas las mariposas, conmigo. ¡Ahí se quedó!